...otra vibración Ayer me vía de escape, hoy transformación A estar atento a él Recibimos para el cierre del programa con un enorme placer a dos en realidad de los integrantes de Farolitos, la banda que veíamos recién. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. ¿Está en orden? Muy bien, muy bien. Bueno, un placer recibirlos por acá. Y bueno, en realidad vamos a decir lo principal que van a actuar el próximo sábado en el Galpón 11, ¿no? Un muy buen espacio para actuar, para hacer un show. En el Galpón de la Música, sí. Este sábado tempranito a las 8 abrimos la puerta. Y sí, nosotros tocamos mayo ya y nos fue muy bien, muy lindo. Una linda puesta en escena vamos a tener, así que... Aparte es un muy buen espacio armado a nivel escenario. Sí, sí, suena bien la acústica. Está muy bien puesto. La verdad que sí. Bueno, ustedes han hecho ya de... ¿Cuántos años? 15 años por lo menos. 15, y festejamos los 15 años. Claro, festejan los 15 años. ¿Desde esa época han hecho un trabajo notable a lo largo de toda la ciudad? O por lo menos principalmente en algunos lugares trabajando. Digo esto por la nota que teníamos antes, ¿no? Con esta cuestión de la solidaridad, del trabajo de base. Han trabajado mucho en los barrios, han trabajado mucho en clubes. Han hecho un trabajo muy particular. ¿Lo siguen haciendo todavía? ¿Cómo se motivan para seguir en ese movimiento? No, sí, nosotros no podemos estar despegados de eso. En principio organizamos nuestro show, sobre todo en clubes de barrio. Después participamos en festivales que son importantes, interesantes para nosotros, que se van dando en las barriadas también, pero el fuerte nuestro es la organización de shows propios en los clubes de barrio. Hemos tocado cercano a los 30 clubes de barrio, clubes de la ciudad de Rosario. Todo show organizado por nosotros. Así que, bueno, hicimos el camino por ahí. Nosotros nos hicimos ahí, aprendimos a laburar. Es una buena elección. Sí, decía que es una buena elección. Porque aparte, bueno, no hay muchos casos en los que por ahí haya gente que tenga acceso a la música o a ciertas cuestiones, sino es porque se nos llevan a lo mejor al club de su barrio. Exacto. Y así, bueno, eso fue una fórmula que resultó y aparte de las canciones que van caminando, también la privada, digamos, reconoce la familia, ¿no? Porque nosotros nos viene a ver muchísimas familias. Reconoce ese camino y, bueno, nos apoya y nos viene a ver un público muy numeroso. Bueno, si tienen la oportunidad y ven un cartel de una actuación de Farolito cerca de su casa, en algún club cercano, no dejen de verlos porque realmente no solamente es una gran banda de rock, sino que hacen un trabajo a ese nivel que es para valorarlo y para alentarlo justamente con la presencia. Bueno, gracias por estar por acá. Hacemos un temita para el cierre. Ya con este tema nos despedimos hasta mañana. Y repetimos, el sábado, en el Calpón de la Música, Farolito celebra sus 15 años de vida. Gracias. Gracias. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Lento a ras del suelo, logrando avanzar, donde hay amor, hay movimiento. Difícil sendero, me empeño en cruzar e ir más allá, junto a otros vientos. Cruzando una mirada atenta, la preciosa mirada, que sembrará flores en mi adentro. Cultivo la flor, aunque un temporal, brutal aplaste. Cultivo la flor, aunque un temporal, que sembrará flores en mi adentro. Y aunque le granicen piedras, sabe poeta. Aunque un puño incurco en moque, es mi mentor. Aunque el agua baje turbia, y hasta el techo inundación, cultivo la flor. ¡Oh! 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 Me empeño en cruzar, el río va, mellando al cerro, cruzando una mirada, tu preciosa mirada, y ahí prenderá, flor en mi adentro. Yo cultivo la flor, aunque un temporal, bruto a la placer, al otro día, y aunque negra, ni se empiedra, sale poeta, aunque un puño injusto emboque mi mentón. Aunque la creciente llegue, y hasta el cuello inundación, cultivo la flor. 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 Cultivo la flor.